Cuédate. Anda. Escena 14, plano 56, 58, 60, toma 4. Silencio, por favor. Acción. Che. Corte. Acción. Acción. Vamos. Vamos por mala línea recta. Al viento lo atraviesan. Sus maestras ya se afectan. Relámpago. Se juntan hasta atrás y... Generan el vapor si... Ah, bien, bien chido. Tony. Más, más. ¿Qué es eso? Lo retiro. Mejor. No, 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 no. No, 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 no.